Se baila, se baila el tozva, se baila, se baila el tozva Y se divide el cuerpo, arriba la cena, ya va quitando el tente Ay caramba, ay caramba, ay caramba, sube, sube, sube Ay caramba, ay caramba, que rico Ay caramba, ay caramba, que rico Ay me pica, ay me pica, ay te pica, ay te pica Yo no se pero me pica Que rico Ay, 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 ay Música Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica. Yo quiero que las muchachas vengan para acá, lo rezo. Mándame a las muchachas para acá. Para que la gente vea que no solamente bailan, sino que dirigen la banda también. Ellas van a contar conmigo desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 hasta el 10, contando de verdad. Desde el 1, yo le aviso. Van a cantar con nosotros, dice. Al 1. 1. Eso. Eso. Qué rico. Eso. Duro. Cogo. Tire. Cogo. De extremo, de extremo. Qué rico. Arriba. Arriba, 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 arriba. 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 Acid. ¡Gracias!